Vas diciendo a todo el mundo que yo te quise afegar Es verdad que te he querido porque lo voy a negar Pero por qué no les dices que hoy no hay nada entre los dos Y que eres tú quien llorando me va pidiendo cariño por Dios Se quise más no pretendas que yo te vuelva a querer Agua que va arriba abajo, arriba no ha de volver ¡Gracias!